Ahí teníamos la información. Las buenas noches, por una parte, a Diego Meya, capitán retirado de la policía de Miami-Dade. Bienvenido, muchísimas gracias. Además de eso, experto en seguridad, participó en operativos en Afganistán. Buenas noches, Diego. Un placer tenerte aquí en el programa. Y también las buenas noches, vía Skype desde México, nos acompaña el coronel retirado del ejército de Estados Unidos, experto en seguridad interna e internacional, Eric Rojo. ¿Qué tal, coronel? Buenas noches. Hola, Félix. ¿Qué tal? Gusto estar con ustedes. Encantado. Diego, estamos hablando de Timothy McVeigh. Está también el caso de Terry Nichols. McVeigh fue ejecutado. Terry Nichols fue condenado a cadena perpetua. Había un tercero, se me escapa el nombre ahora. Michael Fourier. Sabía que iban a cometer esto, no lo denunció, y por eso es que lo condenan. Está ya en libertad. Ya está en libertad. Cumplió 12 años y lo sacaron en libertad hace un rato. Estos grupos antigubernamentales de ultraderecha, ¿de dónde surgen? ¿Cuál es la filosofía, si es que existe alguna filosofía detrás de esto? Bueno, su filosofía es cambiar completamente el sistema de gobierno norteamericano, no pagar taxes, eso estamos hablando de las milicias, que son muy prevalentes en el centro... Supremacistas, que le digo. Y al norte del país. Pero lo simpático de esto es, no lo simpático, lo trágico, que esto fue un grupo de tres, de más nada, de tres personas, que fueron motivadas, sobre todo, por lo que pasó con los problemas federales de aquel tiempo, en Ruby Ridge, y después en Hueco. Hueco. Que eso fue lo que radicaliza a Timothy McVeigh y a Terry Nichols. Que por cierto, esa intervención de los agentes fue muy criticada, específicamente la participación, las decisiones que tomó en aquel momento la que era procuradora general Janet Reno, que tuvo que ver con muchas de estas decisiones. Eric Rojo, ¿qué puede decirnos del atentado? Muchos se cuestionan cómo una bomba de esa magnitud la pueden hacer dos personas sin gran experiencia. Uno de ellos, McVeigh, es un excombatiente de la guerra del Golfo Pérsico, Don Nichols, tampoco sin mucha experiencia. Y hay quien dice si pudo haber más personas relacionadas con este caso. ¿Qué piensa usted? Mira, en toda tragedia hay las teorías de conspiración que nunca se pueden apagar. Pero hoy en día, con el Internet y con las bibliotecas, ir a ver cómo se hace un explosivo con elementos industriales, porque no había nada fuera del orden, eran grandes cantidades de fertilizante con combustible y un detonador. Con eso eso es una bomba muy grande. Aquí lo importante fue que tomaron el modelo de los terroristas que pusieron el carro bomba en las barracas de Beirut y mataron a 400 Marines, que es precisamente llevar el vehículo a la parte techada de la entrada del edificio. Los edificios están diseñados a aguantar lo que se llaman fuerzas de gravedad positivas, pero no negativas. Estas explosiones lo que hacen es, ponen una fuerza muy grande que rompe la resistencia de las losas de concreto hacia arriba, y cuando se vienen abajo, se colapsan y se cae todo el edificio. Entonces, ya es una técnica conocida. Por eso es que hoy en día ves que el crecimiento de los llamados volardos es más rápido que los árboles, precisamente para evitar que vehículos puedan acercarse a las entradas de edificios. Diego, estamos hablando de 168 personas murieron, el costo fue de 652 millones de dólares, y quiero recordar este episodio triste, hablamos de 168 personas muertas, pero en ese edificio había una guardería, y en ese momento había 19 niños en esa guardería, todos fallecieron. Sí, esa fue la parte más emocionante y trágica de este hecho. Después cuando interrogaron a McVeigh, después que fue arrestado, McVeigh lo arrestaron tres o cuatro horas después del incidente, por un trooper de Massachusetts, él dijo que él no sabía que había estos niños. Aunque lo supiera o no, yo creo que le de todas maneras hubiera puesto la bomba. Una bomba en un edificio federal. Exacto, y mujeres y todas las personas. Es decir que esto en realidad fue... Esto levantó esta tragedia a los Estados Unidos y le trajo la realidad de que a veces estamos mirando a los enemigos de afuera y no nos damos cuenta que a veces los peores enemigos son los de adentro. Terrorismo doméstico. Eso fue el caso más grande de terrorismo doméstico en la historia de los Estados Unidos. Sí, Coronel Rojo, yo le preguntaba a Diego anteriormente, pero quiero saber también su opinión, su punto de vista al respecto. Estos grupos supremacistas, de ultraderecha, antigubernamentales, ¿qué pretenden? ¿En qué se basan? ¿Por qué protestan? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? Son grupos inconformes con el estatus quo del gobierno por muchos motivos. Están amargados, creen que hay una traición por la cantidad de impuestos, de leyes, de reglamentos, pero tenemos que acordarnos que en nuestra sociedad existen grupos terroristas y antigobierno de centro, derecha e izquierda, nada más que los que se van a los extremos, en la izquierda y la derecha, son los que llegan a cometer actos terroristas. Tuvimos los Black Panthers, los terroristas puertorriqueños que pusieron bombas en el Capitolio. Es constante, entonces, pero como dice David, lo que tenemos que tener preocupación es el enemigo de adentro, the inside, ese es el más preocupante. Correcto. ¿Podríamos decir que esa es la tragedia olvidada? No creo que sea olvidada, yo creo que lo que pasa es que después de eso hemos tenido tragedias que aunque no tan grandes como esa, en el sentido interno, pero fueron más también como el 9-11 donde murieron casi 3.000 personas y hemos tenido tanto conflicto desde el año 95 que sí, ha tomado un poco de atrás esta lección y eso, hemos hablado anteriormente de eso, que nosotros tenemos, desgraciadamente, tendemos a olvidarnos de estas lecciones y cuando pasan otra vez nos las recuerdan y ya es un poco tarde. Los edificios federales hoy en día ya no se construyen pegados a las aceras como está aquí, por ejemplo, el edificio federal del downtown de Miami que está ahí mismo en la acera. Ya se están haciendo atrás, como decía el señor antes, con la seguridad en mente. Pero va a llegar muchos años más hasta que nosotros podamos comprender que si seguimos dejando de investigar los enemigos de adentro y toda esta bobería hoy en día de que hay que ser correctamente político y que no se puede decir esto, no se puede decir lo otro. Vemos lo que está pasando en Nueva York con la policía que ahora quieren, no quieren ni siquiera que pongan en el aire cuando un sujeto es de tal color o de tal descripción. Estamos llegando a una etapa tan estúpida que lo que está haciendo es que las fuerzas del orden las estamos exposando. Eso lleva al tema, coronel, básicamente lo que estaba diciendo Diego son las libertades individuales en control de lo que es la seguridad nacional, ¿no? Pero fíjate que la libertad individual termina con las libertades y los derechos del colectivo. Y ahí es donde la izquierda moderada digamos que son los que están gobernando Nueva York y Washington y demás pretendiendo ser muy correctos están viéndose por una vía muy mala. Como lo decía el exalcalde Julián el otro día, él infiltró a la iglesia católica, él infiltró a las sinagogas para buscar a la mafia, pero ahora es incorrecto infiltrar a los templos musulmanes porque es racista y eso no es cierto, son absurdos políticos que no entendemos por qué empezando con el presidente Obama rehúsan admitir la realidad de que no todos los musulmanes son terroristas, al contrario, la mayoría de los musulmanes son ciudadanos comunes igual que nosotros, pero los terroristas hoy en día son musulmanes. Coronel, le preguntaba a Diego anteriormente, quiero saber su opinión, en algún momento determinado el gobierno federal una vez se ejecutan a Timothy McVeigh, dice, caso cerrado, ese caso se supo, se investigó todo lo que se debía investigar, el caso se cerró, fue precipitada esa decisión, hay muchas preguntas y respuestas? Mira, no creo, yo creo que el caso sí fue cerrado, una conspiración de este tipo no requiere mucha gente, no requiere precisamente más que los dos que tenían idea de lo que estaban haciendo, obviamente capturaron a alguien que sabía, pero optó por no decir, porque no les creyó, porque estaba con ellos, pero no es necesario que tiene que haber una conspiración de muchos, en este país no sabemos guardar secretos, si hubiera habido mucha más gente envuelta probablemente se hubiese sabido antes del evento. Diego, hablábamos de Timothy McVeigh, en aquel momento lo recuerdo en el mundo noticioso todos los días, hablaba de Timothy McVeigh, de Terry Nichols, de aquellos acontecimientos, yo comentaba anteriormente un ex combatiente de la guerra del Golfo Pérsico, ¿qué más se sabe de él? Bueno, una de las cosas que hace que él empiece ya a cambiar su mente, él le aplicó, a él le gustó mucho el ejército, le gustó mucho la violencia que él vio cuando, en la guerra del Golfo, él aplica para ser parte de las fuerzas especiales, y cuando le hacen el test psicológico ven que él no estaba adecuado para eso y lo rechazan, y esa es una de las cosas primera, que él lo frustra, se sintió rechazado, se sintió rechazado, sale del ejército, empieza a vagar por todos los Estados Unidos, y empieza a radicalizarse, porque se veía sin trabajo, nadie lo quería, como Waco, Texas, el caso de Waco, Texas, porque es el detonante en este caso, bueno, primero fue Ruby Ridge, que fue también algo parecido, pero más pequeño, donde el departamento de justicia tomó ciertas acciones letales contra Ruby Ridge, y después Waco sobre todo, Waco fue algo que en realidad fue impactante para todos los Estados Unidos, porque esta casa de Waco estaba llena también de familias, etcétera, ellos no quisieron entregarse, y se hizo la decisión para mí fatal, desde el punto de vista de law enforcement, de atacar. ¿Fue hecha por la procuradora Rino? Rino la aprobó, pero fue basada en lo que le dijo la oficina de ATF, que ellos tenían que atacar a aquellos, y aquello fue un desastre espeluznante que nunca debía haber pasado, ellos pudieron haber arrestado días anteriores al jefe del grupo de Davidian, y cuando estaba afuera en el pueblo y no lo hicieron. Y ellos tenían información, los Davidianos, de que esto venía y eso fue muy grave y esto es una de las cosas que lo hicieron a él radicalizar. Coronel Rojo, me quedan 30 segundos, se los dejo para cerrar ya este tema. Mira, la cosa es estar alerta a cosas que suceden que no son normales, personas que conocemos que están haciendo algo fuera de lo normal o desconocidos que están haciendo cosas donde no deben de estar. La alerta debe ser constante para que podamos evitar tragedias. Muchísimas gracias, Coronel, gracias, Diego, por haber estado ahí. Vamos a la pausa.